Hoy reconocemos la trayectoria de una estrella, de un talento de la comunicación del arte. Como guirero, se formó de la mano de artista de la dimensión de Aramis Camilo, Sergio Vargas y mucho más. Su gracia, su versatilidad lo llevó a ser un comediante de fustia, a tal punto que ha sido ganador de premios soberanos. Conchabalo. Andrés Eduardo Martínez Cuevas, mejor conocido como Cacheíto. Nació el 10 de noviembre de 1965 en Palenque, San Cristóbal. Inicia su carrera musical con Aramis Camilo. Luego con la orquesta Liberación de Alex Bueno y Carlos David, Juan Luis Guerra y Sergio Vargas. Hizo el crossover a humorista en el programa noticiario desinformativo de la mano de Rafael Alduey y Félix Peña. Luego pasa a la opción de las 12 y el poder de las 12. Más tarde, en 1997, estuvo en el programa de Freddy Veras Goico y Pégate y Gana con el Pachá. Estuvo en los premios soberanos junto a los humoristas Freddy Veras Goico, Cuquín Victoria, Felipe Bolanco Boruga y Luisito Martí. Por sus aportes a la música y humor dominicano, Pégate y Gana con el Pachá. Reconoce a Andrés Martínez Cacheíto como gente de éxito. Cacheíto, tus palabras, esa transición de Guira a ser uno de los comediantes, sin lugar a dudas, más importante del país. ¿Está enfocado, papi? No, es que no. Puede venir, no, puede venir una tormenta. Pero está emocionado. Tus palabras lo emocionaron. Cacheo, esa transición del Guirero al comediante famoso, importante del país. Bueno, ya en la orquesta yo venía, no fue muy traumático, porque ya yo venía haciendo la parte humorística, entreteniendo al público. Por ejemplo, había países en los que Sergio, ahí fue que se creció, ahí fue que se dio a conocer mi talento como humorista. Mi talento como humorista. Entonces, hay países que nosotros íbamos y había una sola canción pegada o dos. Y yo era que rellenaba. Y yo, Lobreni, y pareja, y papá. Pare, demasiado. Guardando la distancia. Y el mismo Magia, por cierto, que está aquí, me ha cansado muchísimo. Guardando la distancia, hay un parecido entre tu historia y la de Luisito Martín, que comenzó como músico y terminó siendo tremendo libretista, humorista, hipercusionista, igual que tú. Hipercusionista. ¿Te visualizaste en él en algún momento? Exacto, sí, sí. A él yo lo seguía muchísimo y siempre se me comparaba. Él me decía, tú te pareces muchas cosas a mí. Y yo recuerdo que él, bueno, esos países que íbamos, Magia, pareja, el mismo Cholo, prestenle atención a Cachito, vamos a rellenar. Cachito, Wilfrido, préstale la trompeta. Entonces yo resolvía. México, México, en todos esos países. Los artistas mexicanos como Fernando Villalona, Wilfrido Vargas, Johnny Ventura, cantan como riéndose. Te decía eso en estos días. ¿Cómo dice? Observen algo que los cinco líderes del merengue en este país cantan riéndose y expresan y miran la cámara. Algo que no tienen, tienen carácter. Johnny Ventura. ¿Qué merengueros es? Johnny Ventura. ¿Cuál es? No, no. Vamos de nuevo. ¿Cuál es? No, no, vamos despacio. Johnny Ventura, cántamelo. Y el mareo de José en favor. El mareo de José en favor. Riqui, tingi, 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 tingi. Wilfrido Vargas. Mira, había una vez un funcionario del pasado gobierno. Había una vez... Fernando Villalona. Y me se ve Juanita. Es mi hija. Y mañana por comecerme. Hay uno más. ¿Te falta otro? Me sube el ángel Rubén a mí. Y la señora. Mili Quesada. Carlos Manuel el Zafiro. Es como los mismos bachateros los cinco. Carlos Manuel el Zafiro. Bueno, si me siento muy contento. ¿Tú lo estás caminando el Zafiro? Bueno, si me siento muy contento. ¡Mi canto! Y a todos se lamento. Cacheo, estamos muy felices. Y a partir de este momento, en nombre de Mon Lluveres, nuestro productor general, tú quedas nombrado como encargado de humor junto a Margaro con tus personajes que ven aquí. Pero jefe de Margaro, jefe de Margaro, nunca por debajo, jefe de Margaro. Trae tus personajes todos los sábados, tu arrepentidismo. Y esto se va a llamar Cacheito, presenta su show. En Pégate y Gana con el Pachá. Está nombrado. Lo 15 y lo 30, busca la chaqueta. Felicidades, gracias Cacheito Martínez. Gracias. Hoy te reconocemos como estrella por siempre, por tus grandes aportes. Ganador de premios soberanos, mucho más. Felicidades Cacheo. Gracias Celano Tavera. Muy contento y gracias por el honor que me das en recibir este premio, que para mí es una alegría. Doña Leticia se ganó a hacer en su casa el Pachá. No, 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 no. No, no, no.